La energía es tu vestimenta La depresión tu justificación Si la rebeldía es entretenimiento Tu revolución es un autoestual Desesperación ante el desperfecto En el patrimonio me siento contento Paranoia en el surte Pánico de diluido y sofocación Tengo un máster en arrepentimiento Una vulgar inclinación Lo más parecido a un sentimiento Es un sueño de automutilación Es un sueño de automutilación Desesperación ante el desperfecto En el patrimonio me siento contento Paranoia en el surte Pánico de diluido y sofocación Los instintos vuelvan automáticamente Usando paresas desamoradamente Paranoia en el fantasma En el patrimonio me siento contento En el patrimonio me siento contento La Update Volvió a llorar en mí La persona que no quería volver a ver Vuelve a vivir dentro de mí, pero dudo que no puedo dejar de ser Es un pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso emocional Pequeño fracaso personal, pequeño fracaso personal Debo tratar de resistir las impulsos que me llevaron a caer de la forma de convertir en la expertisa búsqueda de nacer Es un pequeño fracaso personal, un pequeño fracaso emocional Pequeno fracaso personal, pequeño fracaso personal Su pequeño fracaso personal, un pequeño fracaso personal Tiene un fracaso personal, es un fracaso personal, es un pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso. Habla zapado el ayer, te tira de reojo el vivo aquel, siempre me quiere, déjame al ser, de qué tardo será distinto, esta vez me era un pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso personal. Pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso personal. Pequeño fracaso personal, es un pequeño fracaso personal. Puede ser que me odie a mí mismo, y les odie a todos ustedes, creo que tendría que haber muerto, o mejor no haber nacido. Claro que en realidad es mentira, todo lo que estoy diciendo, en realidad es mentira, todo lo que estoy sintiendo. Demasiado apagado, demasiado pensamiento, creo que tendría que haber muerto, el mejor de los sentidos. Pero que en realidad es mentira, todo lo que estoy sintiendo, en realidad es mentira, todo lo que estoy viviendo. Demasiado apagado, demasiado pensamiento, creo que tendría que haber muerto, o mejor no haber nacido. Creo que tendría que haber muerto, el mejor de los sentidos. Creo que tendría que haber muerto, o mejor no haber nacido. Creo que tendría que haber muerto, el mejor de los sentidos. Todo lo que estoy sintiendo. Y así es muyNext. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Te voy a probar Te la usas para ir dando pena Me asusto y a veras como La maidad en tus muertos A ver un viento Si es como acuerdo De ir más lento Del propio tiempo A ver un viento Si es como acuerdo De ir más lejos Que el propio tiempo De ir más lejos No hubiera dicho nada Si sabía que te pondrías así No quise decir nada Como para que te pongas así Igual no dije nada Pero para que te pongas así Mejor no digo nada Si siempre te vas a poner así No hubiera dicho nada Si sabía que te pondrías así No quise decir nada Pero para que te pongas así Igual no dije nada No hubiera dicho 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 nada Si supiera que algún día no estarás Huiría del planeta Volvería el tiempo atrás Moriría si supiera Que algún día no estarás Huiría del planeta Volvería el tiempo atrás No hubiera dicho nada 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 Moriría si supiera Moriría si supiera Volvería si supiera No hubiera dicho nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!